¿Por qué duermes sola en tu cama? Si yo puedo estar allí Si alguna vez te quedas con ganas Solo me llamas a mí La curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos No me lleno, loonay Estoy jugando con la liga de atracción Por esa charia paso pensión A veces le bajo porque es una excepción Te juro que yo trato y ponen la canción Que la dejen en repeat Baby, te voy a hacer todo lo que pediste Los tweets, tú no cantas pero vamos a hacer un freak Si tú me ordenas llego como el ugerí Y no me romques baby dispara Que ya yo me puse el chaleco anti-bala Vamos a matarnos en la raya Un duelo cara a cara Y no me romques baby dispara Que ya yo me puse el chaleco anti-bala Y no te voy a mentir, te voy a hablar la clara Contigo tengo un crush de echártela en la cara La curiosidad me mata y no aguanta Yo te quiero tener sola, dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa, una nena estudiosa A la otra ya la tiene furiosa La bañera ya la pone espumosa Yo la juego y se la dejo jugosa La posa, yo la retrato y le pongo la esposa Marihuana de flores, ella no quiere rosas Si no se lo hago en la cabaña, en la carroza Te ves hermosa A mí me dio con verte, pero de frente Yo sé que eres diferente Yo chequeé su expediente y no tiene antecedentes Que viente, ve tu mirada, no miente Llama si te caliento Y yo sigo aquí Tú siempre pasas por mi mente Hablarte no me atreví Sé que conmigo no pueden verte Y se dice por ahí Que lo que nos mata te hace más fuerte Si vuelvo a nacer Yo volvería a conocerte Tú te imaginas, chica, tú y yo En el asiento atrás sudando en la BMW Sonda hasta la memoria haciéndolo Que ella sea la cara que pone cuando te vienes No hay nadie como tú Qué fácil me puede desarmar Estar lejos de ti me va a matarme No te vayas aún Es que en otra pose me falta por verte Yo voy a amarte También dártelo fuerte Háblame de ti Que es la que hay Cómo se siente Vi tus fotos cuando me metiste Bien dura como tú Quieres que no te comente Tú eres igual que yo En el amor No he tenido suerte Pero no impide que yo quiera verte La próxima vez sigue A tu nombre siempre me mato Dicen que la curiosidad mato al gato Las otras son regular, baby, tú eres gelato En poner más bella que él tiene un barchillerato Contigo que no forcen Las otras son parking como dicen en Ponce Y tú estás free en todos lados como Frozen Se pichean de estos trillis, todas esas prendas son de bronce Pan a chili Te afrontean con el morten Lo nuestro es algo serio Quiero verte de frente Recuerda el misterio Tú sabes que contigo me voy a criterio Vamos a hacer cositas aunque no llegan a serios En las redes yo te sigo Y tú me sigues Sube fotos en panty No quieres que te eliguen Mis fanáticas Aunque los fanáticos investiguen Que mucha mierda en el tema A ti te escriben Y en las redes yo te sigo Y tú me sigues Sube fotos en panty No quieres que te eliguen Dale, dile Que tu gato se llama Carlos Pero conmigo es que tú te la vives Un beso de ella significa tantas cosas Desnuda encima tiene un aura de diosa La vida la ha tratado más no es amistosa Porque la curiosidad mató a la raza Pensé que no te correspondo Tomaste el lado derecho y yo la izquierda Olvidando que el mundo es redondo A veces solo somos un segundo en la vida de alguien Y propongo que te quedes conmigo Por si algún día toco fondo Y él jugaba contigo Mientras tú te la jugabas por él Por eso te juzgaste conmigo Y con eso lo fijiste el papel La relación son los cuerpos Los corazones están muertos Yo en un diablo me convierto Cuando ya estoy bien adentro Y entre sabanas mojadas Y conexión de mirada Yo sé que no te convengo Pero no mata las ganas Daría lo que fuera por verte de nuevo Tranquila nadie tiene que enterarse Y no quiero envolverme pero contigo me atrevo Ese tiempo tengo ganas de tocarte Y es que tu arrebato me tiene loco Y cuando veo tu foto me desenfoco Y cuando veo tu foto me desenfoco Dicen que te loco lo de nosotros Y no saben lo que pasa cuando te toco Y quiero repetir Encima de mí quiero volverte a sentir Contigo la pasé cabrón No te voy a mentir La curiosidad Me mata y no aguanto Yo te quiero tener Solo dime cuando Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos La curiosidad Él ¿ý Ten Té Gracias.